Amigos televidentes, igual que las personas que están aquí presentes esta tarde, queremos que sean ustedes testigos de lo que van a testiguar esta tarde. En primer lugar, quiero invitarlos a todos ustedes aquí presentes para que sean testigos de esta constancia de reconocimiento de la WIN. La WIN le hará entrega a uno de los luchadores de las grandes leyendas del pasado de la lucha libre mexicana y que sus grandes hazañas fueron escritas con letras de oro en la historia de este gran deporte. También ha sido recién electo al Salón de la Fama de la Lucha Libre en México. Un homenaje especial, un homenaje de los que ya no se está hablando, gran compañía. Fue un gran caballero dentro del cuadrilátero y un gran padre fuera del ring. También les heredó este gran talento luchístico a sus cuatro hijos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a este gran caballero del ring, nada más ni nada menos que el salvador, ¡Gori Guerrero! Con nosotros también se encuentra el presidente de la WIN, el señor Edgar Fajardo, que hará entrega de esta constancia de reconocimiento para el señor Gori Guerrero. Señor Edgar Fajardo, por favor. La WIN saluda al señor Gori Guerrero, el luchador más famoso de la lucha libre mexicana de todos los tiempos. Hoy, julio 16 de 1989, Los Ángeles, San Bernardino, California, presenta y saluda al señor Gori Guerrero. Para nosotros es un gran placer tenerlo aquí. Muchas gracias, es un gran placer realmente recibir este homenaje y se los agradezco mucho. Gracias por decirlo. Esas han sido las palabras del gran Gori Guerrero que fue una de las hazañas que sus luchas y a través de sus 50 años de profesión nos dio grandes tardes, grandes noches y grandes días de placer en esta gran deporte que es la lucha libre. Este hombre también es el único luchador que se pudo haber dado el lujo de haber ostentado en tres ocasiones, perdón, en tres diferentes categorías, ostentar el campeonato mundial a la vez. Este es nada más ni nada menos que este gran luchador, Salvador Gori Guerrero. Aquí están los hijos haciéndoles esta presentación de estos preciosos ramos florales, al igual que sus compañeros. Todos ellos en un plan amistoso, de gran cariño para este gran luchador como lo fue Gori Guerrero. Sí, cómo no. Aquí unas palabras del Rey Misterio para Gori Guerrero. Señor Guerrero, nosotros lo hemos admirado de toda la vida y es un gran placer y un gran honor que la sangre de los luchadores jóvenes llevamos en estar con ustedes en este momento. Felicidades y que nos viva mucho tiempo más de corazón. Gracias. Esas fueron las palabras del gran Rey Misterio. Ahora va a ser una presentación de un arreglo floral también. El cubanísimo Conan. Es un honor estar aquí con un hombre que es toda una leyenda. Señor Guerrero, lo felicito. Fueron las palabras del gran Conan. Ahora con ustedes, el Chavo Guerrero. Como hijo mayor lo felicito porque es un padre, un luchador y todo un hombre y mi ídolo. Yo soy el hijo número dos y puedo decir que tengo un papá que yo puedo ser muy orgulloso y saber que siempre fue mi ídolo para mí, fue usted. Mis hermanos lo han dicho todo, yo nomás quiero decirte dos palabras. Te amo. Esas fueron las palabras de la gran dinastía de luchadores mexicanos. La familia Guerrero, formada por el gran patriarca Cori Guerrero. Un fuerte y caluroso aplauso para este gran hombre, gran luchador y gran padre de familia. Gracias. Gracias, Mando. Gracias, Chavo. Gracias, Harry. Y gracias a todos ustedes por estar presentes y hayan sido testigos populares de este gran evento, de este reconocimiento que se le hizo a este gran luchador mexicano, Cori Guerrero. Gracias a todos ustedes. Gracias. Señoras y señores, han visto ustedes aquí y han escuchado también un muy, pero muy merecido homenaje a través de Wynn Wrestling International Network, la cadena de la lucha libre mexicana aquí en los Estados Unidos. Un homenaje a la gran salvadora Cori Guerrero. Un homenaje que le hace Wynn y lo más especial es que ha tenido aquí a sus cuatro hijos luchadores, a Eddie, a Chavo, a Mando y a Héctor. Y pues, ¿quién más para platicarnos de Cori Guerrero que un hombre que también tiene más de 30 años en la lucha libre y estamos refiriéndonos al gran goleano? Pues fíjate que en realidad este hombre fue una gran sensación en sus tiempos y después de eso, de que él fue una maravilla luchando arriba de Wynn, la gran pareja del profesor El Santo. Que en paz descanse. Cori Guerrero ha estado un poco enfermo, ha hecho un gran esfuerzo para venir de El Paso, de El Paso a Texas donde vive, hasta aquí, hasta el sur de California, para estar presente en este homenaje. Cuatro hijos presentes. Pero qué sensación, qué maravilloso es tener cuatro hijos que siguen tu carrera en Wynn. El Paso de ellos. Fíjate que en realidad este, puedo yo decir que yo también tuve el orgullo de luchar con Gori Guerrero en El Paso y en varias partes de aquí de Estados Unidos, Black Gorman, mi pareja, para El Santo y Gori Guerrero. Héctor y Eddie, los cuatro hermanos Guerrero, unidos para el homenaje y ahora los tenemos en la esquina de Los Limpios, luchando contra cuatro rudos sanguinarios como son Ari Romero, Crazy 33, Bansai y Migra. Me imagino que esto va a ser un gran regalo para Gori Guerrero, ver a sus cuatro hijos en acción a la vez. El padre sentado aquí en la segunda fila, donde puede ver a sus cuatro hijos. Exactamente. También se ve que estos muchachos van a desarrollar lo máximo en esta lucha, ya que está su mamá y su padre presenciando este match. Vamos a ver cómo salen, si sale el menor, si sale Chava, que es el mayor, porque Crazy 33, el rudo, quizás el más sanguinario de los cuatro rudos que están en la esquina opuesta. Y viene Crazy 33 y escupe a Eddie. Y eso no, eso le va a costar muy caro a Crazy 33. Mando iba a entrar, pero como Crazy 33 escupió a Eddie, Eddie dijo déjamelo a mí. Crazy 33 se ha visto muchas veces las caras con Los Guerreros. Crazy 33 es El Paso y Ciudad Juárez. Se cambian de candado y ahora Crazy 33 tomando por el cabello a Eddie Guerrero. Crazy 33, Eddie Romero, a quien ustedes ya han visto en otras luchas a través de Wynn, Banzai y Migra. Vamos a identificárselos en un momento. Es Eddie Guerrero contra Crazy 33. Tremendo azotón. Ahí viene Ari Romero, Chava como que iba a entrar y Ari mejor se salió. Tapando por un instante nada más ahí Crazy 33 a Eddie Guerrero. Eddie es el más joven. Tiene apenas un par de años en la lucha libre, pero ha tenido grandes maestros. Su padre y después sus hermanos. Y ahí viene el relevo. Y parece que se le quiere ir, pero no tiene tiempo de llegar a la esquina. Va a entrar Mando. Mando es el de la trusa azul. Crazy 33 ya no siente lo duro, sino lo tupido. Y ahora Mando le da el relevo a Chava. Y Chava, con tremendo sentón en la pierna izquierda, a Crazy 33 y los hermanos Guerreros están cobrando lo que le hizo Crazy 33 a Eddie de escupirle la cara al inicio de esta lucha. Allá quería entrar, quería entrar Ari Romero. Lo que pasa es que los hermanos Guerreros empezaron a mover las cuerdas y Ari Romero se cayó y se pegó con la segunda cuerda. Ahora le toca a Banzai. El relevo rápido. Héctor se lo da a Mando. Parece que este muchacho de Banzai se mira medio costado. Pero Banzai ya ha perdido con contrarios de mucho menor peso como con David Bradley. Mando le va a dar el relevo a Héctor. Héctor va por Banzai. Y solo hemos visto por los rudos a Crazy 33 y a Banzai. Ari Romero y Migra todavía no entran. Tremendo azotón. Y entra el otro. Codazo de uno. Codazo de dos. Y entra el otro. Y tapa Mando. Chava va y se despacha a dos rudos. Ari Romero y a Migra. Así que los hermanos Guerrero dedicándole la lucha a su señor padre. A Gori Guerrero. Que aquí está en la segunda fila. Y Gori tiene que sentir una gran satisfacción. Ahora está Migra. Y Mando Guerrero. Es el que lo está esperando. Toma de referí. Vierte en candado. Y va rápidamente contra la dona Migra. Migra se repone un poco. Pero platícanos Gran Goliath de aquellas luchas de Goliath y Gorman contra Gori Guerrero. ¿Quién era la pareja de Gori? La pareja era el santo en Pocahontas. Era la pareja atómica. Entonces hubo una programación de la Dory Farm. Que vino al paso. Y trajo al santo al paso para hacer la pareja atómica. Contra los demonios rojos. Que hubo un entradón. Y gente que va afuera para ver. Las dos parejas. A ver quién era el mejor. Claro, la gente se pregunta quién ganó la lucha. ¿Y cómo fue? La cuestión es que esa lucha fue tremenda. Y acabó en un empate. Porque se nos acabó el tiempo. Juego de cuerdas. Migra contra Héctor Guerrero. Héctor lo toma por la pierna izquierda. Lo tapa. Pero nada más para cuenta de uno y dos. Y nada más. Ahí está una yegua. Son dos. Relevo. Va a entrar Chavo Guerrero. El hijo mayor. Y suelta a Migra. Y usted va a Banzai. Quiere que entre Banzai. No, no, no. Quiere a Ari. A Ari Romero. Y ahí viene Romero. Soltó a Migra a propósito para que entrara Ari. Ahí están rebotando contra las cuerdas. Se tira Ari a la lona. Se pasa a Mando. Lo espera. Mando estaba listo. Y ahora ahí va. Patadas voladoras. Y sale para afuera. Ari Guerrero. Salió como espantado. Como espantado. Se fue hasta el segundo piso aquí en la arena. Ahí viene ya. Crazy 33. Contra Eddie. Este es el pique. Lo manda contra las cuerdas. Ahí está. Al pajarito. Y ahí viene otra vez. Vuelas voladoras. Pajarito. Y Eddie va por Ari Romero. Y ahora entra Banzai. Dos pajaritos le aplicó ahí. Ahora con patadas voladoras. Eddie manda a Banzai hasta fuera del ring. El gran pique recuerden es entre Crazy 33 y Eddie Guerrero. Porque Crazy 33 le escupió la cara a Eddie. Antes. Al empezar la lucha. Ahí viene Héctor con el relevo. Esa llave si no la sabía. Se llama la chamatina. Pero no aguanta más porque viene Banzai. Hoy se equivoca. Se equivoca Héctor. Va a dar a la esquina de los malos. De los rudos. Ahí es donde están golpeando rudamente los luchadores rudos. Y ahí va Mando. Mando trataba de ayudar. Pero el referee viene a sacar a Mando. El único que le está ayudando allá a Héctor es Eddie. Pero Eddie también va a dar a la ratonera. El chavo estaba en pareja de ayudarle. Y Mando también va a ayudarle. Se va a hacer un acampal esto. Es un acampal en la esquina de los rudos. Mando de tremendo derechazo. Y después un machetazo contra Crazy 33. Ahora Héctor va por Crazy 33. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuñetazo, mano cerrada a la frente. Y ahora tiene para Banzai también. Crazy 33 detiene un poco a Héctor y aprovecha Banzai. Héctor es llevado a la casa de los rudos. Ahí van los guerreros. Y otra vez escampal. Esta lucha es a una caída. Los guerreros reaccionando. Llevándose la mejor parte. Los cuatro guerreros están en acción. En una esquina vemos... Mira cómo todavía Banzai, Eddie. Pero cuida acá a Crazy 33 que viene por... Viene por Eddie. Este es el pique en esta esquina. Crazy 33 va por Eddie. Ahí va Migra también. Ahí va Mando. Y Chavo Guerrero lo sigue. Chavo Guerrero. Todos están trepándose acá sobre Banzai y sobre Eddie. Ahí viene Héctor también. Ya iba el otro Héctor. Todos en una esquina. Todo el mundo va a dar a la lona. Bien Grogui levantándose bien lentamente. Y parece que le va a dar un tremendo suplejo de la segunda cuerda. Exactamente. Y se va y se fue. Ahora nada más falta que lo tapen. Eddie Guerrero. Eddie. Eddie tapa a Crazy 33. El reflejo entra. Uno. Dos. Tres. Tremendo suplejo. En todo lo alto le aplicó Eddie Guerrero al hombre que le escupió la cara al inicio de la lucha. Así fue la venganza de los Guerreros. A Crazy 33. Tremendo suplejo. Y los hermanos Guerrero que le han dedicado esta lucha a su señor padre aquí presente para su homenaje. Son los que salen con la mano en alto. Han ganado esta lucha sensacional. Y nosotros regresamos. Regresamos aquí.